No, no, no vas de mirar que ella te vaya Quiero que no, no, no vas de mirar, no me agites más Yo no sé lo que nos pasa, será tu forma de bailar Es tanto lo que me aprieta, que no puedo respirar Pero que no, 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 no vas de mirar, hazme ese favor No me ponga la mano muchacha, que me dé el dolor No me ponga la mano muchacha, que me dé el dolor Ay, Valdemira, no me ponga la mano, mira que me da el dolor Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena, que me da dolor, Valdemira Ay, Valdemira, no me ponga la mano, mira que me da el dolor Que yo me puse a bailar el sol, hasta que me dio dolor Valdemira, ay, Valdemira, no me ponga la mano, mira que me da el dolor Dolor, dolor de cabeza, que me da dolor, Valdemira Ay, Valdemira, no me ponga la mano, mira que me da el dolor Ay, Valdemira, no me ponga la mano, mira que me da el dolor Ay, no me ponga la mano arriba, ponme la mano abajo Ay, Valdemira, que me da el dolor Ay, que yo no puedo guarachar, con este maldito dolor, Valdemira Ay, Valdemira, no me ponga la mano, mira que me da el dolor Que yo me voy de parranda, con este maldito dolor, Valdemira Ay, Valdemira, no me ponga la mano, mira que me da el dolor Gracias por ver el video.